Tras el caso del dobo argentino Noe Goku, que trascendió en toda la provincia, también en otros lugares del país, hubo un caso muy feo con este animal de maltrato, de crueldad animal, en donde despertó nuevamente, bueno, siempre está despierta esta solidaridad con las mascotas, y a raíz de eso queremos pedirle a las autoridades que tomen cartas en el asunto, que se pueda aplicar multas más severas a las personas que cometen estos delitos, porque es tremendo lo que pasa con las mascotas, hay mucha desinformación, hay poca conciencia de la gente, y queremos que se apliquen multas, y también que se fomente la tenencia responsable, sobre todo en las escuelas. ¿Son muchos los perros que reciben maltrato? Son muchísimos. A diario, si uno se pone a ver las redes sociales, hay unos entre 10 y 20 casos de animales de diferentes grados, porque están abandonados, porque el abandono también es una forma de maltrato, y eso llegan a las protectoras, nosotros estamos trabajando con las protectoras, colaboramos todo el tiempo, y ellas son las que peor la pasan, acá hay hogares que tienen más de 400 mascotas, hay otros que todos los días reciben casos, y la verdad que es muy duro enfrentarse a esta realidad, que ya se tiene que hacer algo. Bueno, fuimos a averiguar ahí al barrio Florida, en Palpalá, y nos dijeron que era una persona, pero hasta el momento no se comprobó, porque esa persona dice que no era de ella, y bueno, en algún momento se va a dar a conocer quién era el propietario, propietario del perro, una abogada está trabajando en el tema, ya está apuntando todos los documentos necesarios para poder presentar la denuncia, también hubo gente de la brigada de Palpalá que se acercó para poder esclarecer el hecho y que esa persona pague como debe, como dice la ley.